Oigan, reportando desde las alturas, ya se desvió el huracán, tanto dios, tanto pedo y apanada se desvió Pero oigan, es cierto lo que dice, como se alcanzan a apreciar, aunque nos caiga poquita agua, ahí se alcanza a apreciar que es bastantito grano lo que quedó Entonces si llueve, se moja o lo que sea, pues va a salir un mugrero y se va a hacer bien feo y va a apestar, oigan, porque el grano que se moja siempre, de henditas, oigan, ya está una apestadera que parece Y va a ser más difícil sacarlo Exactamente Y por si no conocieron una torba por dentro, oigan, así es, aquí es donde va saliendo todo el grano que ya está limpio Y va y cae, y aquí es donde se ve el puño que está cayendo, allá en la cabina, ahí es donde realizamos, oigan, que nos tratamos de hasta el chongo Miren, oigan, lo que se va quedando Lo que hago con el aire, oigan, aparte de quitarle lo que es el maíz de acá pegado de arriba, también es correrlo hacia allá, oigan Porque no, como no es tan fácil meter una escoba, o meter la mano, o algo así Y me va a sacar, donde hay spirales, pues es difícil sacarlo de ahí, y pues con el puro aire, oigan, lo voy puchando Se ve que está fácil, oigan, pero no Oigan, miren, ahí se ve donde va quedando muy limpio Eh, andábamos de ofrecidas, oigan, le dijimos a mi padre No, hombre, nosotros limpiamos o plateamos la máquina, oigan, pero todo es plan con maño, oigan, nada es gratis en nuestra vida Nosotros no hacemos, como dicen, las cosas, oigan, gratis Oigan, miren, todo el maíz que estaba aquí, oigan, se está yendo acá, miren, hace una cuevita Ahorita le vamos a mostrar ahí abajo, pero miren, ya quedó limpio, ya secamos todo lo que es el maíz de aquí de abajo Ay, quedaron unos palitos, que ahorita le voy a dar otra superlada por el taba Pero el maíz, es tomo, no es maíz Sí, pero vamos abajo para que vean Miren, alcanzan a ver el pichón bebé allí Ah, como tienen de pichones aquí Oigan, sude la gota gorda Como alcanzan a ver, miren, hay muchos ejemplares de pichones Por todos lados, oigan, mi padre, como les trae un coraje Sí Oigan, pero me da risa que es Se trajo un búho allá de por allá, que porque los búhos espantan a los pichones Aquí está, nomás que ahorita nos está dando la espalda Me contaban es que es un búho de mentira, entonces le pasa, miren, y ahí está el pichón Ya ni se mira de tan cenizo que está Ahí está el, ¿cómo se llama?, el pichón, casita arriba de él Casi le dice, ¿qué onda? Y hasta se paran y le dan su nido, y es como para columpiar Y es por eso que nosotros andábamos de dadivosos, ¿cómo dice?, humillándonos atrás de mi padre Nosotros te limpiamos la máquina Pero, eh, miren, aquí oigan lo que va a salir, miren, ya empieza a quitar graditos Se te va a venir todo Junta el bote Lea no haya cómo desarmarla para sacar todos los granos sabidos y para ver Está desarmándola toda Oigan, tan fácil que es, vean, porque nomás se escapa el tornillo Esto es un anicetasio mugrero Se hace un destroyer Y tú ni has de andar viendo Sí, tú dices, no está rindiendo el maíz y nunca se llena la tolva, nada se viene tirando Ay, imagínate que te pase eso, oigan Oigan, y por eso les digo que esta laminita es la que detiene todo este Oigan, pues de aquí, como quiere, está grande De aquí, oigan, sacamos para... ¿Cómo se dice? Para las chulucos Y oigan, apaga como los traileros, oigan, ya vean Bueno, antes se usaban mucho las barridas cuando... que cargaban, oigan Pero obviamente, a lo que es el... ¿Cómo se dice? El patrón, ¿verdad? El dueño El dueño No le... no... no... no le gusta que dejes tu barridas Sí, pues aquí le vas... Porque si le das barridas, oigan, pues cuánto vale el costal de... De maíz De maíz, ¿verdad? Y pues quiera o no, oigan, eso pues no está bien Pues más bien, oigan, este... normalmente antes decían, se compran barridas, ¿verdad? Sí Y ya a lo mejor el que traía el trailer o el... bueno, el que traía el trailer Pues ya le decía, vea, al dueño, oigan, me das un... Las barridas Me da las barridas, pues ya, si sí o si no, a veces se van a la mitad Depende, oigan, porque pues quieran o no Depende de cada dueño Sí, eso depende de cada dueño, o si no, simplemente te dice que no, ¿verdad? O te dice que sí, vea, agarras todas, todas las barridas Sí, exacto Igual con lo de la pepena, eso, ¿verdad? Sí Antes también era de que si no, pues si la persona no quiere que te metas, no se va a meter Y oigan, pero nosotros, ¿qué importa? A nosotros no nos importa eso Nosotros no más andamos peleando por el... Y vean lo que va a salir por ahí, oigan Vale, ya está haciendo su agosto Ya salió el primero, no lleno, oigan, pero salió Como medio Tres cuartos No, sí, medio, medio postal salió, oigan Pero para no estar cargando tan pesado, oigan, porque ustedes me cuidan y dicen que ya lo vi A lo... cuando esté vieja Dicen que va cuando me van a salir los dolores Ah, me salen, oigan, pero pues, ¿qué tiene? Se tiene que aguantar uno Si veas como se me cayó de pico No, salió cara En la sacada Son 50 kilos por 4, ya pagaron 5 pesos el kilo 3 pesos ¿Cuántos son? Ah, el maíz 4 por 5 30 20 4 por 5 2 por 5 No, que sí 4 por 5 4 por 5 30 2 por 30 Entonces, ¿qué es 5 por 30? Bien, porra No, madre 4 por 5 20 4, seguro No, no te creo Venga, no más picosa que una gomita de chilada Salió un costal nomás, oigan, no un costal y medio Oigan, nos quedó muy mal Le dejó muy poquillo Oigan, para andarse avariciosa Oigan, nos salió un catalito Oigan, para que sea para los... 200 pesos, oigan Ni las pastillas de la alergia me cuestan esto Oigan, se quedan como 500 pesos Dicen pues 250, vale, 250 50 5 por 4 Ahora entiendo por qué soy pobre Esto fue lo que salió Pues como quieres algo Algo es algo, oigan ¿No se creen, oigan, que no vamos a desperdiciar Porque no tuviéramos gallinas, ni caballos Sí, exacto Ni pichones en la bodega Sí, oigan, con poquita agua que le entre, todo se humedece Y no Y se renace, y se hace una pestadera Pero miren Y no nomás para gallinas, oigan Para unos tamalitos Miren nada más No, oigan, después de todo el chorro de tierra De un rato duré sin ver Es demasiado tamo, oigan Pero le va a servir un aguas Pues queríamos sacarlo, oigan, por lo mismo les decimos los de la lluvia Los de, queríamos sacarlo por lo de la lluvia Jesús Cristo Oigan, y ojalá y si lo hagan Pues parece que siga el clima, está pero ardiente, oigan, caloroso Y hay de moscos Como ustedes no le van a ver Pero mosca, el de los chiquititos, ¿verdad? Sí, ahí cuenten que salen y parecen Oigan, y miras, miras negro De tan, como es de tan Oigan, pero seguro de la calle se está desviando Esperemos tener un caso de destrozos Que lleguen nada más a Huitaga Para que calme esta calor Esta furia de calor que traemos Y que les iba a decir Pues el día de hoy Además queremos mostrar un poquito De lo que ya andamos haciendo Gracias a todos Ya acabamos de trillar Ya no hay preocupación de que Ay, que se nos va de esto Y lo otro A lo mejor hay gente que aún anda Esperemos que ya sea muy poca Y ojalá y acaben a acabar todos Para cuando llegue a llegar Si es que llegue a lluvia Había lluvia de según varios días Y ahorita ya nomás hay dos Y marca de uno como una pulgada Y el otro de, qué sé Un cinco, el merodía Así Ojalá Dios haya Quién sabe, oigan Pero bueno, oigan Ya nos vamos Porque tenemos que seguirle Quiero dejar diésel Y échale de la bulla Y todo eso Nos despedimos, oigan Esperemos que les haya gustado el video Si les dejo gusto Dejen su like También suscríbanse Es decir, esperemos que les haya gustado Cuídense mucho Que Dios te los bendiga bastante Y nos vemos hasta la próxima Adiós